Ahorita particularmente al que más lo necesita a la microempresa y la buena noticia es que el gobernador nos acaba de autorizar ya un poco más de recurso donde podemos ya escalar a empezar a autorizar los créditos de 50 mil pesos. En eso es en lo que estamos trabajando esta semana. Y el otro brazo financiero es el que se conoce como impulso, que lo trabajamos a través de Nacional Financiera, que debo decirles que nuestro gobernador a finales de marzo fue el primer estado en hacer su aportación para que este programa se reactivara. Lamentablemente no fue igual de ágil en otros estados y Nacional Financiera tampoco fue tan ágil en definir las reglas del juego. Le dieron prioridad primero a lanzar los otros programas del gobierno federal de tantas del bienestar y los créditos a través del IMSS y dejaron pendiente para el final los lineamientos de impulso. Ya los tenemos hoy, tenemos 74 cédulas, solicitudes ya vinculadas con la banca que deben de estarse dispersando ya a finales de esta semana y la semana que entra. Ahí estamos hablando ya de créditos mayores a los 100 mil pesos y hasta 5 millones con una tasa del 13.9 por ciento con la ventaja de que traen 6 meses de periodo de gracia y que para los créditos con tope hasta 2 millones y medio de pesos es cero garantía, solamente que hay que acreditar tener la solvencia. Estos créditos les pueden servir a muchos de ustedes que están pensando en 500 mil, en un millón de pesos. Todavía estamos a tiempo de recibir estas solicitudes. El gobernador también nos ha dicho que en cuanto terminemos de dispersar esta primera bolsa, él pondrá de nuevamente recursos para potencializarlos y que se mantenga activo este programa durante lo que queda del año. Entonces todavía tienen tiempo de planear y pensar si esta es una alternativa para ustedes. Y ya saben, acá con nosotras pueden tener toda la información. Y vámonos a lo que más nos preocupa ahorita a todas, que es este plan de reapertura. Primero responder la duda de si hoy ya podemos salir y abrir nuestros negocios o no. Bueno, yo quisiera tenerles una respuesta concreta. Lamentablemente no la tengo así. Les explico por qué. Si bien ya concluyó la jornada de sana distancia federal y el gobierno de la República nos está invitando ya a salir a las calles, claro, con todas las medidas que tenemos que seguir de higiene y de cuidados. Lo cierto es que hay 30 entidades federativas que estamos en rojo. Sinaloa es incluso de los casos más críticos. Si tuvieron oportunidad ayer de ver las cifras que nos presentaba nuestro secretario de salud, llevamos ya lamentablemente 469 fallecimientos a causa de esta pandemia, de esta enfermedad. Y tenemos más de 3 mil contagiados en Sinaloa. Lo que nos hace pensar, si sacan cuentas a las que les gustan los números como a mí, pues que tenemos un porcentaje de mortandad muy alto en Sinaloa que estamos revisando y analizando el por qué. Ahí pueden ver ustedes en la pantalla un mapa. Ese mapa les indica dónde están los focos rojos, que son los municipios grandes que tenemos mayores contagios. Culiacán, que fue, recordarán, la ciudad donde se detectó el segundo caso de COVID a nivel nacional, el 27 de febrero. Y de ahí empieza nuestra historia hasta el día de hoy. Hoy tenemos un repunte fuerte. La curva va en ascenso para Ahome y Mazatlán, que son los casos críticos. Guasave dio un despunto y luego Salvador Alvarado. Entonces, cada municipio se va comportando diferente. ¿Quién es la autoridad para determinar los semáforos? Primero está el semáforo federal, que hoy nos tienen pintado a todo Sinaloa de rojo. Luego está un semáforo estatal, que el Consejo Estatal de Salud determinará cómo se mueve en función al número de contagios y principalmente, escuchen este dato, a la ocupación hospitalaria. Lo que marca el semáforo es la ocupación de camas de COVID. Y en el caso de Sinaloa estamos arribita del 70% y por eso estamos en rojo, porque solamente hay una disponibilidad, por así decirlo, del 30%. Cuando sea al revés, cuando haya 30% de camas ocupadas y una disponibilidad del 70%, entonces estaremos en verde. Entonces, ese es el transcurso que tiene que seguir el semáforo. Bueno, hoy les platico que solamente cinco estados están en el verde de bajo riesgo, cinco municipios, perdón, que son Choice, Concordia, Rosario, está también, no veo yo todo el mapa, pero tenemos también a San Ignacio y me falta uno. Son los municipios que tienen poquitos contagios. Y esperamos que se pueda contener así en esos municipios y que no haya un cambio hacia que bajen o, digo, suban a alto riesgo o al máximo riesgo, que es lo que queremos evitar. Repito, es la Autoridad de Salud con la voz del Secretario de Salud Estatal, el doctor Efren Encinas, que nos irá indicando cada semana en qué color se mueve este semáforo. Dependiendo el color, se van relajando, por así decirlo, las medidas de seguridad. En el color rojo privilegiaba el quédate en casa y privilegia el que solamente las actividades consideradas como esenciales pueden estar en operaciones. Y se sumaron a esas actividades esenciales la construcción, la construcción de autopartes, todo lo que es la fabricación de transporte, que nosotros en Sinaloa tenemos en el norte algunas fábricas de maquiladoras de autopartes. Y se sumó también la minería. Eso es las actividades que se consideran esenciales y que abren cuando estamos en rojo. Cuando migremos al naranja, que es el siguiente paso que vamos a dar, ya podemos salir la mayoría de las actividades, pero cuidando todavía algunas medidas restrictivas de aforo y de capacidad que ahorita se las voy a platicar con detalle. En el amarillo se ampliará ese aforo y se reducen algunas medidas. Y en el verde, que ya es la nueva normalidad que todos esperamos, seguiremos teniendo medidas de seguridad, porque ese semáforo concluirá únicamente cuando tengamos una vacuna para esta enfermedad, que los expertos y los investigadores consideran que todavía faltan varios meses para llegar a ese momento. Queremos invitarlas a promover con mucha fuerza el 1, 2, 3, que es las tres medidas básicas más sencillas para enfrentar esta enfermedad y estos contagios, que es usar el cubrebocas, la sana distancia de 1.5 metros entre las personas que no viven en la misma casa, obviamente, y el lavado constante de manos o uso de gel antibacterial. El semáforo aplica para todos los sectores, para las actividades económicas, que sé que es lo que más les importa a ustedes ahorita, también para el tema de educación, para gobierno, las actividades de gobierno, para los espacios públicos y con especial atención en las personas vulnerables. Aquí las personas vulnerables son los mayores de 60 años, son los niños y las mujeres embarazadas y cualquier persona que sufra una enfermedad crónica, todas esas personas deberán permanecer en casa y podrán incorporarse de manera parcial a sus actividades hasta que estemos en el semáforo amarillo y ya de una forma más completa cuando estemos finalmente en el verde y obviamente cuando esto del COVID concluya, entonces ya podrán hacer su vida de una forma normal. Esta tabla es la más importante de la presentación que quiero yo dejar con ustedes. Son los lineamientos básicos por tamaño de empresa y lo estamos haciendo en función al número de colaboradores que cada una tiene. Para las microempresas, que estamos hablando que son de las de 0 a 10 empleados, siguen 8 pasos. Lo que ya platicábamos en 1, 2, 3, usar el cubrebocas, la sana distancia y el gel antibacterial o lavado de manos. Y vamos a una más que es contar con gel antibacterial para uso de todos los clientes, limpiar y sanitizar de manera frecuente las superficies y los objetos o herramientas de contacto que tengan en su establecimiento, en su espacio laboral, mantener ventilados sus espacios, cuidar los traslados. Esta parte es muy importante porque implica incluso para la vida cotidiana. Se está sugiriendo una persona por cada dos asientos en un vehículo, aplique en los vehículos particulares y en el transporte público para que tomen nota de ello. Y usando preferentemente el cubrebocas. Número 8, la suspensión de actividades en cualquier persona que presente síntomas, que se presente con una fiebre, con una gripa, con una tos, hay que mandarlo a su casa y sugerirle que se comunique al Pond Center del COVID, que lo pueden ver ahí en la pantalla, que es el 6677-130063. Ahí le hacen vía telefónica dos, tres preguntas claves con las que pueden determinar si puede ser sospechoso de COVID y si fuera así, pues ahí lo orientan para que se atienda como debe de ser. Brincamos al siguiente grupo de empresas que serían las pequeñas, que para ellas aplica todas las ocho anteriores que ya comentamos, más que todos los colaboradores deberán usar caretas o gogles o lentes especiales. Y además ya por el número de personas, nombrar a un responsable del equipo, ustedes como empresarios decidirán quién es, para que verifique que se esté cumpliendo todo lo anterior. Pasamos ahora a las medianas empresas. Ahí estamos hablando ya de más de 50 colaboradores y hasta 250. Ahí son conglomeración de más personas y por eso también es que aplican todas las medidas anteriores y se les suma una muy importante que es tomar la temperatura, el acceso al establecimiento. Si se detecta preferentemente con estos termómetros que se les llaman infrarrojos, que no se tiene que tocar a la persona, que ya los deben de haber visto ustedes, tienen un costo entre $1,500 y $3,000 según la marca. Hay muchos en el mercado porque hay gente que dice que no hay, hasta el mercado libre lo pueden ustedes conseguir. Y ese termómetro nos va a indicar si la persona tiene más de 37.5 hacia arriba de temperatura, preferentemente negarle el acceso a las instalaciones y de igual manera sugerirle que se contacte a la línea de call center y que monitoree esos síntomas que está presentando. Se suma también en las medianas empresas que en caso de que un colaborador sea sospechoso de COVID, será la empresa responsable de rastrear a este colaborador, de darle seguimiento y de ser positivo también de revisar con qué personas del equipo de trabajo tuvo contacto y, digamos, levantar una alerta para dar seguimiento a ese caso. Y además, algo muy importante, el punto número 13, para que pongan atención todas las que son patronas, las que están registradas en el Seguro Social, deberán de llenar un formato que lo pueden ustedes bajar en la liga que ven ahí, que es nuevanormalidad.go.mx, donde ustedes se comprometen al Seguro Social a seguir estos 13 alineamientos, llenan este formato, lo mandan ustedes por la plataforma y el Seguro Social se los regresa ya validado y aceptado y esa es la carta de compromiso de que estoy dispuesto a cumplir con todos los lineamientos. En el caso de las empresas grandes, ahí estamos hablando ya de más de 250 empleados, que sí tenemos algunas de ellas acá en Sinaloa, ahí se suman todos los lineamientos anteriores, pero además deben de documentar los protocolos específicos de operación del negocio y documentar que van a seguir todos estos lineamientos de higiene y de cuidados. Y, por último, asumir el compromiso de cuidar la salud de todos sus colaboradores, de todos sus trabajadores y, por supuesto, tener un área responsable de ese seguimiento. Estos son los lineamientos oficiales, federales, que aplican en todo el país por estrato de empresa. Ahora les voy a platicar así de manera más sencilla lo que va a aplicar por giros y actividades. Aquí pueden ver ustedes el semáforo, cómo se van relajando, digamos, las medidas de seguridad y se va ampliando el aforo, pero siempre controlado. Les pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Los templos religiosos, las misas, ¿cuándo se van a activar? Cuando estemos ya en naranja podrán activarse a un 30%, después subirán a un 50% de su aforo cuando estemos en amarillo y hasta un 80 o 90% en el verde. ¿Qué significa esto? Que aún estando en el verde todavía no es como hace tres meses. Todavía hay que tener ciertos cuidados, insisto, hasta que no tengamos la vacuna. Les puse ese ejemplo porque sé que algunas de ustedes quieren saber cuándo volvemos a esta normalidad. Entonces, para que más o menos vean. Vamos ahora a entrar al tema particularmente de algunos giros y actividades que les puedan interesar. Aquí en este documento que se los voy a hacer llegar a todas ustedes, pueden ver cómo aplica para cada giro, pero más adelante lo vamos a ver con más cuidado. Por ejemplo, como esto. Mercados, supermercados y tiendas de autoservicio, como ustedes saben ahorita, eso se considera una actividad esencial. Por lo tanto, durante estos meses de cuarentena o de estar en la jornada de sana distancia, han mantenido sus puertas abiertas con muchas limitaciones, como por ejemplo la de un cliente por familia, la de limitar el aforo a una persona por cada 20 metros cuadrados del espacio que tienen de venta. Algunas actividades se han restringido, por ejemplo, todo lo que son dinámicas profesionales, las actividades recreativas, eso está restringido. Se restringió también el acceso a los niños. Se sugirió, por ejemplo, poner horarios especiales para los adultos mayores. Y se estableció como medida específica el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas, empleados, colaboradores y clientes que estén en las instalaciones de los autoservicios. ¿Qué va a pasar cuando migremos al naranja? Ok, seguirán muchas de estas medidas, pero se ampliará un poquito el aforo. Ya no será a 20 metros, sino a 15 metros por cliente o por visitante. Seguirá la restricción de preferentemente una persona por familia y únicamente se permitirán compras ya con acompañantes o en un concepto familiar hasta que brinquemos al color amarillo en el semáforo. Esto aplica para mercados, supermercados, tiendas de autoservicio. Y estoy segura que todas ustedes ya se percataron de estas medidas, que ya les tocó ir al supermercado, que ya es un lío disfrazarse, hay que ponerse cubrebocas, los guantes, la careta. O sea, es complicado, pero bueno, nos tenemos que ir adaptando a esta nueva realidad. La verdad, el reconocimiento a las cadenas de supermercados que se han puesto las pilas y hasta nos están sanitizando los carritos al entrar, nos están proponiendo el gel antibacterial. La verdad, yo reconozco a las cadenas locales y nacionales porque significó para ellas una inversión extraordinaria también, diferente, nuevos protocolos y los han ido cumpliendo con mucha flexibilidad y cuidándonos a todos. Son 13 los lineamientos que tiene que seguir una cadena de supermercados o una tienda de autoservicio para poder recibir a los clientes, que son parecidos a los que ya platicábamos ahorita. Y aquí viene algo interesante, las plazas y centros comerciales, porque sé que muchas de ustedes tienen sus negocios ahí. Lo que estamos proponiendo es que ya cuando el semáforo nos permita estar en el naranja, que confiamos que sean los próximos días, podamos abrir con un aforo controlado, con compras individuales, es decir, un cliente a la vez, con un aforo de una persona por cada 20 metros cuadrados. ¿Esto qué significa? O sea, calculen ustedes el espacio que tienen en sus tiendas y determinen cuántas personas pueden atender a la vez y cuidar que pueden hacer fila afuera, como ya lo han visto ustedes en muchos otros negocios esenciales que habían estado abiertas estas semanas. Y bajo esas medidas y estar limpiando constantemente los espacios, podremos ya iniciar operaciones en plazas y centros comerciales. Con mucha restricción en las actividades recreativas, en las dinámicas, en los espacios que son de juego, eso seguirá cerrado por el momento, hasta que brinquemos al amarillo. Y aquí vienen ustedes, pueden ver el listado de las medidas que tendrán que hacer los centros comerciales en los accesos, que son el 1, 2, 3 que ya hemos platicado, se agrega el tomar la temperatura a la entrada de los clientes y preferentemente buscar horarios especiales para los clientes que se consideran vulnerables, darles horarios preferentes y que todo el personal invariablemente tendrá que utilizar cubrebocas y tendremos que cuidar el aforo, que no se aglutine muchísima gente. Ese es el criterio principal para poder tener ya en operación las plazas y centros comerciales. El comercio en general, una tienda de ropa, una zapatería, cómo debe de operar. Aquí les digo yo, ya en el semáforo naranja podemos arrancar operaciones con algunas restricciones en cuanto a la capacidad y siguiendo las siguientes medidas. Cubrebocas, el gel antibacterial con acceso para colaboradores y para los clientes, cuidar la sana distancia, una persona por cada 20 metros cuadrados preferentemente, establecer horarios si es posible para mis clientes que son adultos mayores, darles un tratamiento especial, trabajar con citas en los negocios en donde es posible hacerlo, evitar en fin que se reúna muchísima gente nuestro espacio, evitar eso en todo momento. Y algo muy, muy importante es la limpieza y la sanitización de los espacios laborales antes de abrir la cortina y ya que abramos, estar haciendo esa limpieza cada hora, cada dos horas, dependiendo el giro del negocio. Sobre todo los espacios donde hay mucho contacto de los clientes y de los colaboradores, las mesas de trabajo, los escritorios o bien los mostradores, estarlos limpiando de manera recurrente. A veces hay quien dice, ¿sabes qué? Es muy caro, es una inversión importante la que hay que hacer ahora en esta nueva normalidad. Sí, sí lo es. Hay algunas herramientas de trabajo que adquirir, hay nuevos elementos que se ponen a disposición de mis colaboradores y de mis clientes y es una inversión adicional. Sí, sí lo es. Es necesario porque nos tenemos que cuidar todos y sobre todo para evitar que se propague más este contagio y que el semáforo en lugar de caminar hacia un color más relajado de menor riesgo, tengamos en algún momento que regresar y maximizar otra vez el riesgo y volver a lo que no queremos, que es una medida drástica de sana distancia y todos a quedarnos en casa. Creo que es lo que ya no queremos la sociedad. Los restauranteros. Sé que aquí hay algunas restauranteras conectadas también. Comentarles. Es una actividad esencial que se ha mantenido ahora en el semáforo rojo, se mantuvo abierto, controlado solo para servicio a domicilio, ordena y recoja y con unas medidas muy estrictas de higiene e inocuidad. Nosotros estuvimos dándoles algunos cursos y la verdad es que la industria restaurantera en Sinaloa lo ha hecho muy bien. Han trabajado todos los días por mejorar esos lineamientos. Yo les reconozco porque ha sido meses de ir adaptando su modelo de negocios, de ir cambiando sus procesos y lo han hecho bastante bien. Y bueno, cuando ya estemos en el naranja, podrán abrir con atención al público, es decir, con comensales, hasta un 40% de la capacidad. Aquí estamos sugiriendo preferentemente cuatro personas máximo por mesa o el núcleo familiar. Si la familia vive en juntos, cinco o seis personas, por supuesto que se podrán sentar juntos, pero que se controle mucho el evitar las reuniones grupales. No estamos todavía en la fase naranja en esa posibilidad de socializar públicamente. El cubrebocas es obligatorio y aquí van a ver todas las medidas que se han sugerido para los restauranteros. Que como les decía antes, pues se han puesto las pilas, se han hecho cosas extraordinarias para mantener el servicio y para poder cuidar la salud y la seguridad de sus comensales. Tienen los restauranteros que estar limpiando y sanitizando cada hora los espacios donde se da la preparación de alimentos, todos los objetos comunes y las áreas de comensales. Aquí están los lineamientos. ¿Qué pasa con los salones de belleza, los spas, las peluquerías? Que sé que aquí también hay conectadas muchas amigas mías de este giro y nos surge, la verdad, ya que abran y sus clientas estamos desesperadas ya por hacer una cita con ustedes para retocarnos, para el corte de cabello. En fin, las uñas, por favor, que nos surjan muchas. Bueno, han estado cerrados ahora que estuvimos en rojo. Al pasar al naranja ya pueden abrir, pero las sugerencias son las siguientes. Visitas individuales, preferentemente por cita. Utilizar el cubrebocas en todo momento y separar las estaciones de trabajo a dos metros. Y obviamente limpiar y sanitizar cada estación de trabajo al retirarse el cliente y antes de que llegue la siguiente cita. Esta parte va a ser muy importante. En este giro de negocios hay mucho contacto físico y es muy importante que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros colaboradores y por supuesto que cuidemos a nuestros clientes también. Mantener las puertas y ventanas abiertas, que se esté ventilando. Sabemos que hace calor y que tenemos el aire acondicionado. Entonces hay que buscar un rol para hacer esto. Cada hora abrirlas 10 minutos, luego volverlas a cerrar, porque es importante, obviamente, que mantengamos toda la ambientación limpia, que circule el aire y evitar que se pueda concentrar ahí el virus. Muy importante porque me decía el otro día una chava que tiene un salón de belleza que tiene las estaciones fijas y que no las podía mover. Entonces la sugerencia es, pues, deja una libre, una sí, una no, una sí y una no, para que puedas cumplir con esta sana distancia de dos metros entre una estación y otra de servicio. Para las que ponen uñas se supiere también utilizar acrílicos. Hay unos acrílicos que son bastante accesibles, que se ponen sobre la superficie y evitan, pues, ese contacto entre el cliente y la persona que está brindando el servicio. Oficinas corporativas de trabajo, call centers para las que tienen despachos, para las que sus oficinas están en edificios. El caso específico, por ejemplo, del Palacio de Gobierno y de muchos otros edificios corporativos. Ya podrán abrir e ingresar las personas a sus labores, pero seguimos sugiriendo, pues, la sana distancia y también seguimos sugiriendo que si es posible mantener el home office en el color naranja, lo hagan. Que se establezcan horarios escalonados para que no se concentre la gente al entrar y al salir. Que se estén, si se puede evitar el uso, por ejemplo, de los elevadores mejor y si es necesario utilizarlos, pues, buscar que sea con un aforo controlado. En fin, medidas que ustedes saben. Y sobre todo donde son oficinas corporativas de más de 50 personas, el uso del control del termómetro al acceso de las instalaciones es muy importante. Siempre que haya un aforo mayor a 50 personas, se va a sugerir utilizar los termómetros infrarrojos. Y bueno, con todas las medidas de utilizar el cubrebocas durante todo el tiempo que se esté en las oficinas y preferentemente caretas, gogles, eso siempre va a ser recomendable. Y bueno, para llegar a todas las personas y a todas las empresas que tienen inquietud sobre qué lineamiento les corresponde, sobre qué autoridad los va a supervisar, porque aquí recordemos que en el Estado está Protección Civil, está la Secretaría de Salud o EPRIS, y luego viene lo federal que sería el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, y luego lo municipal, Inspección y Vigilancia. Todas esas instancias pueden supervisar en cualquier momento un negocio o una empresa. Y todas están facultadas para sancionar. Déjenme les comparto algo importante. Tenemos una mesa técnica de trabajo donde estamos dividiéndonos los sectores para que no lleguen todos al mismo negocio. Y también para facilitar el trabajo de supervisión de los funcionarios municipales y estatales. Municipio y Estado nos estamos coordinando para que sea una sola instancia la que pueda supervisar determinados giros de negocio. ¿Cómo va a ser ese rol? Lo estamos definiendo esta semana y lo conocerán próximamente. Lo que queremos también es unificar criterios. Que si llega OEPRIS o si llega Protección Civil, pues que llegue y lo que revise y los lineamientos que supervise y el checklist que va a revisar con ustedes, pues sea el mismo. Que no les pidan una cosa a unos y otra cosa a otros. Estamos también trabajando mucho para que ustedes en este call center puedan verificar si el inspector que llegó es verdadero y no caer ahorita en la tranza, en el fraude, en la mordida. Es lo que queremos evitar. Darles a ustedes más transparencia. Aquí pueden ver los teléfonos de este call center donde ya pueden llamar para recibir esa información. Lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer a través de nuestra página, a través de un correo. Y muy importante, lo pueden hacer a través de WhatsApp. Muy sencillito, darse de alta, preguntar. Y por WhatsApp les pueden mandar a ustedes los lineamientos y los pasos a seguir en su negocio para que puedan ustedes estar listos para esta reapertura. Tenemos también algunas concesiones especiales o diferentes en algunos municipios. Por ejemplo, en el caso de Mazatlán con el turismo, estamos trabajando de la mano con todos los hoteleros y restauranteros porque allá sucede diferente. Nosotros estamos sufriendo todavía que los bares, los casinos, permanezcan incluso cerrados cuando estemos en el color naranja. Pero no podrá suceder así en Mazatlán, donde se abra ya la actividad turística, pues requerirá de algunos bares y de algunos espacios. Claro, siempre supervisados y cuidados con todas estas medidas que ya platicamos. Entonces, se los comento porque de repente pueden escuchar ustedes. Ah, es que en Mazatlán los restaurantes sí recibían clientes. De hecho, ahorita están recibiendo clientes. ¿Y por qué en Culiacán no? ¿Por qué en Los Mochis no? Pues precisamente porque hay que regionalizar algunas medidas, hay que entender las condiciones propias de cada localidad. Y el gobernador Kirin Nordas ha sido muy flexible en eso. Y contestando pues a la duda que todas tienen en la cabeza, ¿cuándo sucede esto? El gobernador espera que el próximo lunes 8 nosotros podamos ya dar cabida al color naranja y podamos ya arrancar operaciones en las condiciones que les he venido platicando. Claro que va a depender mucho de los números del COVID. Confiamos todos en que estos días logremos ya que la curva empiece a bajar, que ceda un poquito, aplanar la curva como normalmente se ha manejado o se ha comentado. Y de eso dependerá el que ya estemos en el color naranja. ¿Estos días para qué nos sirven? Para capacitarnos, para prepararnos, para sanitizar y limpiar nuestros espacios, para capacitar a nuestro personal de todas estas medidas y convencerlos sobre todo de que es indispensable utilizar el cubrebocas, estar con el lavado constante de manos. Esto es volverlo un hábito. Yo lo comparo mucho como hace algunos años cuando se determinó que el uso del cinturón al manejar era obligatorio y nos costó trabajo al principio y hoy ya no lo dudamos, nos subimos al carro, nos ponemos el cinturón. Así va a suceder con el COVID. Ya no lo vamos a dudar, vamos a salir de casa y si estamos con alguna otra persona nos vamos a poner cubrebocas, vamos a traer el que es el antibacterial en la bolsa, el acceso en las entradas de las oficinas, de los negocios y yo estoy segura que poco a poco nos iremos adaptando. Y bueno, yo quisiera también escucharlas a ustedes. Esto es lo que hemos venido trabajando. Les hago llegar también un saludo cordial de mi secretario Javier Lizárraga que sabe que estoy aquí reunida con ustedes, que me dice que nos tengan paciencia, que ahí vamos trabajando de la mano de todos ustedes y la verdad sus redes sociales han sido geniales porque nos han ayudado a difundir lo que estamos haciendo y a llegar a muchas más empresarias. Quiero saludar con mucho gusto pues a las presidentas que son las que me hicieron esta invitación. Mi querida María Luisa Mercado, por ahí te veo. Joanny Hernández, también te vi conectada. Blanca Sánchez, querida amiga, por ahí te vi también. Ahorita no estoy viéndolas a todas porque tengo aquí la imagen compartida, pero sé que están conectadas. Siria Quiñones, también ya te vi por aquí. Está Joana Aguirre de Canasintra, también qué bueno que se sumaron mis amigas industriales. Dorita Bustamante, Isabel Ávila de Mazatlán, que también me dijo que estaría por aquí hoy. Pues saludarlas a todas y también pues escucharlas. Entonces estoy a sus órdenes y ahora me toca a mí escucharlas a ustedes. Muchas gracias y la presentación la tendrán en un ratito más en sus correos. Adelante, Dani. Muchas gracias, Morema. Espero a todos les haya quedado muy clara la información de la subsecretaria. Pues para continuar con nuestro orden del día, María Luisa Mercado, ¿te parece el deseo del uso de la voz? Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muy agradecida por esta oportunidad y poder saludarlas a todas y cada una de ustedes. Y bueno, yo celebro esta reunión y agradezco mucho la intención y la disponibilidad, no solo de la secretaria Moraima, sino de todo su equipo de trabajo que ha estado muy pendiente y que ha hecho incluso las cosas de manera con una calidad humana impresionante. Bueno, yo también agradezco mucho al grupo de empresarios, a Blanca Sánchez, que nos hizo el favor de gestionar esta reunión y de convocarnos a todas, sumarnos. La situación, como ustedes saben, no está fácil, es difícil. Hay expertos que dicen que tardaremos hasta cinco años en regresar al lugar donde estábamos antes de toda esta situación de pandemia. Y bueno, nosotros en una reunión reciente, hace unos meses ya con Moraima, le pedimos apoyo, buscar alternativas y esas cosas. Y capacitación. Nos están regresando, lo que es capacitación y que hemos estado aprovechando. Realmente, quienes lo han tenido oportunidad, le pueden sacar mucho provecho porque te enseña desde cosas personales hasta todo lo que es el mundo empresarial. Y bueno, también agradecer, pedirle que por favor se vuelvan a, se hagan de vez en cuando ese tipo de reuniones. Creo que son muy productivas, muy nutritivas y nos están ayudando a hacer equipo. Yo creo que nadie se esperaba esto que nos está pasando. Nos agarró con los dedos en la puerta, literalmente. Y creo que nadie tiene una solución. Pero de manera muy especial y muy importante, creo que el trabajo ha sido fundamental. El compartir, el sumar, el buscar espacio. Y bueno, yo quisiera comentarle ya de manera de la asociación algunos puntos. Te agradezco muchísimo la información tan clara. Gracias, Dani. Gracias a todo el equipo. Y bueno, decirles que obviamente hay cosas que ya casi 80 días nos siguen preocupando y nos siguen alarmando. No sé si estarás buscando alguna alternativa de apoyo, de gestión, de vinculación con el tema de la energía eléctrica. Que yo creo que a todas, incluso con negocios cerrados, se nos ha ido hasta el doble. Lo que estamos presidiendo de estas asociaciones es que la información llegue de manera directa a través de la Secretaría de Economía. Y fue la intención de hacer esta gestión de información y que tuvieran un canal directo para poder abrir todas sus dudas. Creo que a través de diferentes mesas de trabajo con Intercamaral, con Codesin, AMGE ha podido participar ya en los puntos de vista y en las dudas en relación a los protocolos, créditos, de manera muy abierta y transparente. Las socias preguntan día a día, oye, no es posible que no hay créditos. Entonces, este canal es para decirles, aquí está. Como decía Juan Gabriel, esto es lo que hay para que de alguna manera sea muy transparente y es la misma transparencia que nosotros hemos solicitado a la Secretaría, Moraima, de que, pues, a quién se le han dado créditos. No hemos sido beneficiadas. En cuanto al tema de protocolos, yo creo que se ve un buen trabajo. Quedan muchas dudas. Como bien dices, están trabajando en quiénes van a ser las entidades. Creo que a una semana de estar pensando en abrir y que ya estamos tarde y vemos que muchas empresas ya abrieron. Yo fui a unos mandados y la verdad es que ya muchas nos esperaron. El estar retrasando y no tener esta claridad, pues, simplemente yo creo que, pues, ahorita es que ayudar, ¿no? Que ya esta información salga. El tema de los semáforos, tengo claro esto de la ocupación, pero no tengo claro cuántas camas hay y en cuánto están. Porque, pues, normalmente nunca tenemos camas en los hospitales. Entonces, ahorita, pues, no entiendo cómo vamos a salir del rojo, sinceramente. Es algo que sí te pediría que nos aclares porque, pues, nunca hay. Y entonces, ahorita, pues, no me queda claro este cambio del semáforo en esta situación, ¿no? Y el último punto es que sacaron un checklist para lo que es el protocolo de verificación por parte de Canirac, pero las otras que va dirigido al sector restaurantero y otros comercios, pero no hay así para otros giros. Entonces, sí es muy importante estos checklists porque si no, pues, ya hemos también tocado estas bases, ¿no? De lo que va a generar la extorsión. Entonces, esos son los puntos que yo pongo sobre la mesa y de nuevo agradeciendo, pues, este espacio que abrieron de manera directa para todas las socias. Gracias. Muchas gracias, Joan. Gracias por tus comentarios. Anotamos tus observaciones y trabajamos sobre ellas. Continuamos con la participación de Blanca Sánchez, presidenta de Mujeres Mexicanas Innovadoras de Empremexi. Muy buenos días. Pues, muchísimas gracias a toda la Secretaría de Economía, a todo el equipo, a Moraima, al secretario Javier Lizárraga. Y, pues, saludos a todas mis compañeras presidentas de diferentes asociaciones que todas estamos preocupadas por lo mismo. Una de nuestras grandes preocupaciones también son, pues, todos estos alineamientos que, como dice ahí en la pantalla, pues, no todo está ahorita así va a ser, se están modificando. Pero, como bien dice mi compañera Joana Hernández, que ya muchas empresas abrieron y abrieron como puedan ellas. Entonces, pues, ahí va a haber algunas discrepancias. A lo mejor van a cometer algunos errores que no se están cuidando. Lo necesario o algo. Es muy importante estar ya mandando mucho más la información. Me voy a preocupar yo también de estar reciendo llegar a todas mis socias que varias están conectadas para que no tengan ese, esas fallas. Y, pues, también muy preocupada porque los créditos, en realidad, en la asociación con nosotros son muy pocas las que adquirieron, muy contados. Si lo cuento por mí, yo no alcancé crédito tampoco. Entonces, sí nos gustaría que se nos estuviera comunicando, porque aparte esto nos agarró a todos muy desprevenidos. Y no poder tener un auxilio en algún crédito, aunque tu empresa lo dé. O sea, tenga esa capacidad de adquirir esa deuda. No, no estuvo a la mano. Hasta ahorita me ha sido a mí imposible. He apoyado a otros con los 25 mil pesos o con apoyo de seis o algo así en la información. Pero sí es muy complicado. Y, pues, el tema de la energía de la Comisión Federal de Electricidad, que sí, todas traen la queja que estaban cerrados los negocios. Y, pues, te llegó mucho de luz. A nosotros nos pasó lo mismo como empresarias. Y, pues, agradecerle todas las conferencias muy útiles que nos estuvieron brindando a todas las asociaciones. Que porque no estábamos en línea, no vendíamos, no teníamos esa capacidad que teníamos que tener. Y, pues, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Y con el apoyo de ustedes, o sea, sí se ha podido dar un poco más en tener los negocios en línea. Les pido que nos sigan apoyando, aunque volvamos a la normalidad. Vamos a volver a la normalidad, pero no económicamente, ni siquiera como estábamos. Vamos a volver a una normalidad de años para atrás. Y yo creo que bastantes, económicamente, hay muchas que van a desaparecer porque no tienen el financiamiento. Y, pues, además hacer ese hincapié en los créditos, que nos sigan apoyando con esa información que nos va a hacer mucha falta. Gracias. Muchas gracias, Blancas. Anotamos tu punto muy importante para todos, lo que es el tema de financiamiento que a todos nos interesa, ¿verdad? Bueno, continuando con nuestro orden del día, tenemos la participación de Joana Aguirre López, Mujeres Industriales Canasintra. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Soy Joana Aguirre, soy la representante y la voz de la Comisión de Mujeres Industriales Canasintra y Cuiacán. Pues, la verdad, agradecerle a todas las presidentes lo que convocaron. De verdad que es un gran logro que nos estamos uniendo y que estamos compartiendo este tipo de información de alta calidad. Y, sobre todo, pues, aquí ya resolvimos algunas dudas que nos dijo la licenciada Moraima, que a nosotros nos preocupaba, obviamente, la preocupación de los protocolos para regresar, a reactivarnos, a reactivar las empresas, y la parte de los créditos. Creo que nosotras, en lo personal, en nuestro comité, queremos comentar que hicimos un censo y somos un grupo muy pequeño, somos un grupo nuevo, y comentarles que de nuestro grupo, si nada más salió un crédito, pues, queríamos saber si iba a haber otro tipo de rondas de crédito, qué tipos iban a, de qué manera se iban a llevar. Obviamente, queremos más facilidades para poderlos tomar. Y, pues, otro de los temas importantes que queremos también externar es nuestro agradecimiento hacia la Secretaría, hacia Moraima, y, pues, todos sus colaboradores que sabemos que han trabajado día y noche. Y, pues, sí nos gustaría también saber el tema de cómo lo está viviendo ella y ustedes, todo el equipo, porque, pues, también nos preocupamos porque sabemos que no han parado de trabajar. Y darles las gracias por todo su apoyo. Muchas gracias, Joana. Muy, muy lindas tus palabras. La verdad que todo el equipo ha estado súper intenso, trabajando desde casa. Dulce, Mónica, Vanessa, muchos de los aquí conectados, Magda Valdés. Bueno, puedo pasar mencionándoles a cada uno, pero, bueno, continuamos con nuestro orden del día. Les recuerdo a la subsecretaria, al final de las participaciones, les dará respuestas a cada uno de sus comentarios. Continuamos. La siguiente participación es por parte de Siria Quiñones. Es la presidenta de la Red de Mujeres de Negocios. ¿Siria? Hola, muy buenos días. Siria Quiñones, presidenta de la Red de Mujeres de Negocios. Muchas gracias a todo el equipo de la Secretaría de Economía, Moraima, Daniela, Dulce, Gilde, por estar siempre al pendiente de las mujeres empresarias y, sobre todo, darnos la pronta atención siempre. Eso, la verdad, se lo reconozco por estar al día con nosotros y atender nuestras peticiones. Era muy importante a los co-presidentes, representando las asociaciones y estando en contacto con nuestras socias de qué es lo que necesitan o qué es lo que más les está afectando. Era muy importante que se llegue a esta reunión, en la que tuvimos oportunidad de estar en las diferentes mesas de diálogo como CODECIN. Les hicimos llegar las presentaciones y era muy importante que estuvieran de primera mano a través de ustedes para que quedara clara. Muchas gracias a la pronta atención. Felicitarlas muy bien por los webinars que han estado implementando, la verdad, de alta calidad y, sobre todo, la difusión y la comunicación que han estado teniendo de manera personal con las empresarias para que los webinars lleguen y han sido todo un éxito. Y me ha tocado estar en algunos, la gran mayoría, casi llegando a los 100 participantes. El consume local también, la plataforma muy bien que implementamos, la mayor parte de nuestras socias se han implementado. No me queda muy claro tampoco en las métricas del semáforo. Cómo es el proceso y con cuánto tiempo de anticipación se anuncia para que las empresas se preparen y sepan que el próximo lunes, la próxima semana, los próximos 15 días ya se puede iniciar a reaperturar. Me imagino que a lo mejor va a ser una comunicación nacional o estatal, pero sí me gustaría como ponerlo sobre la mesa de que sí estar informadas de cuándo, porque sí nos preguntan demasiado y cuándo puedo abrir y cuándo. Entonces, la información que estamos dando es a través de que se guíen por los semáforos que ya están puestos en las plataformas de la Secretaría de Economía que se estén guiando para que ese semáforo cambie, ¿no? Pero que no tenemos ninguna otra respuesta hasta el momento de cuándo vamos a cambiar al naranja. Eso ha sido una preocupación grande. Mire, en marcas de agua, en el manual, mi duda es cuándo estaría autorizado final o si va a haber algún cambio o algo para poderlo pasar a las socias. Aquí para mí es muy, muy importante que las socias tengan este documento para que se organicen con su personal y lo sociabilicen con el personal completo, porque va a ser muy importante que la manera de comportarse en las empresas sea puntual y que también tengan un amplio conocimiento de cómo deben comportarse cuando entren a algún centro comercial, a un supermercado y estén guiando a sus familias, a sus amigos, para que como sociedad en general, pues, hagamos un buen desempeño. Y el tema más importante que me preocupa, la verdad, por las socias, por mí misma y por todo ese tema de la liquidez en las empresas, ¿no? Ya casi a su tercer mes de tener los negocios cerrados, muchas que no han podido tener los ingresos suficientes para llevar a cabo todos sus pagos. La verdad que los pagos no han dejado de estar. El tema de rentas, el tema de proveedores, el tema de CFE, de servicios, de nómina, de impuestos, de seguridad social y de todo lo que conlleva, ¿no? La responsabilidad que tenemos de tener empresas. Entonces, el tema de liquidez se estuvieron autorizando y ya escuché muy puntual la información que nos estuvieron dando que los que fueron autorizados fueron los de $25,000 pesos solamente, adicional a los que dio el Seguro Social. Y hoy me llevo la información de que a partir de hoy se van a estar autorizando los de $50,000 a través de Refocin. Me llevo esa información para comunicarle a las socias y también la parte de Refocin que ya van a poder autorizar mayores a $100,000 pesos. También me llevo esa información y pedirles el apoyo, sobre todo que a las mujeres empresarias y a nuestro gremio, que es la que me toca aquí representar, que nos den el apoyo para que esa liquidez llegue y llegue pronto, porque lo estamos necesitando de manera urgente. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Mujeres Unidas, de las empresarias, que hemos estado en constante comunicación por la preocupación que traemos por todas nuestras socias. Me encanta la sinergia que estamos haciendo. Yoane, Blanquita, María Luisa, Dorita, Johanna, muchísimas gracias por todo, por todo el apoyo y por estar presente para atender nuestras dudas o nuestras inquietudes. Gracias. Muchas gracias, Siria. Bueno, pues, continuando con nuestro orden del día, vamos a ceder el uso de la voz a la subsecretaria Moraima para empezar a dar respuesta a alguna de sus observaciones. Adelante, subsecretaria. Gracias, Dani. Pues, muchas gracias a todas. Voy a tratar de dar respuesta porque los temas que pusieron en la mesa, créanme que sí se están atendiendo. En el orden, como los fueron mencionando. El tema del CFE es una preocupación de todos. El gobernador ha peleado mucho las tarifas. Seguimos teniendo el subsidio en el mes de mayo, que esa es la parte positiva. La parte negativa es que el cambio que se dio a nivel nacional nos afecta a todos, no se queda ajeno Sinaloa. Y lo sabe el gobernador y tuvo una reunión con algunos empresarios. Le ha pedido al secretario Javier Lizárraga representarnos en esas mesas de diálogo para tratar de resolver lo de la CFE. Y yo confío en que habrá buenas noticias en el corto plazo porque nos está doliendo a todos los mexicanos. Y que sepan que sí se está atendiendo y que en las mesas está el secretario de Economía de Sinaloa representándonos. El tema de los bancos, que comentaba María Luisa, que traemos dos problemas con ellos. Uno, como se redujeron los espacios, mandaron a las personas vulnerables a su casa, a las embarazadas, se quedaron con menos personal y menos ventanillas de atención. Los aforos controlados les impiden tener dentro de las instalaciones a muchos clientes, entonces las famosas X y las colas en las calles. Ya platicamos con ellos el viernes pasado. Hubo curiosamente una reunión y ya van ellos a mejorar el esquema del aforo, van a mejorar el que haya más ventanillas de atención para evitar que la gente esté haciendo las colas en la calle y las aglomeraciones. Estamos todos entrenándonos en esta nueva normalidad y los bancos también para ellos, pues fueron cambios en sus procedimientos, pero ya está en la mesa. El que sean más flexibles en algunas cosas y puedan tener una atención más ágil. Y a los clientes, pues privilegiar el uso de las plataformas y de las redes, que a veces nos cuesta mucho trabajo hacer la transacción en línea, no confiamos. Es un tema cultural también en el que hay que trabajar para evitar al máximo acudir a la ventanilla. Luego, comentaban el tema de la central de autobuses, también es el caso de los aeropuertos, que es un aforo de gente impresionante y que se va a dar más cuando ya pasemos al naranja y que se nos da la posibilidad ya de trasladarnos y movernos. Y el tema de los eventos, la realización de eventos, que es un giro muy importante en Sinaloa, ya no se diga en Mazatlán, con incluso el centro de convenciones y un calendario que había ya de eventos programados para este año y que se han suspendido o se han pospuesto. Esos temas los trae la Secretaría de Turismo. Entonces, con mucho gusto, María Luisa, te puedo vincular a esa mesa para que seas activa ahí en los lineamientos, sobre todo del tema de los eventos, porque se están haciendo protocolos muy interesantes. Yo he visto algunas notas que si se vale casarse en tiempos de COVID, si se vale casarse con ciertas restricciones, una boda más petit, más cercana, más íntima, pero si se vale con un evento, si se vale con fiesta y con música, hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Y la novia tendrá que usar cubrebocas pues a ratitos y a ratitos en las fotos se lo quitan, pero esa es la nueva realidad y tenemos que adaptarnos. Vienen mucho también las convenciones y los eventos híbridos, donde es parcialmente presencial y otra parte en línea, hay que saber aprovecharlos. Y estas tecnologías, como la que nos permite hoy estar en comunicación, pues seguirlas explotando. Entonces, con gusto, María Luisa, te vinculo a la mesa de turismo. Joan, y te agradezco mucho porque has estado súper activa en las mesas de cohesín, te aventaste todas las mesas sectoriales para llegar a este documento. Y aquí respondo algo que más adelante nos comentaba Siria. Es ya un documento en su versión casi final. Hemos terminado ya las mesas de socialización con todos los alcaldes también. Y lo único que falta es su publicación por parte del gobernador del estado. Yo les voy a mandar a ustedes la versión y esa es ya casi final. Y, por supuesto, si alguien tiene alguna aportación, lo pueden hacer con mucho gusto porque aun cuando el documento lo publique el gobernador y sea el oficial, siempre va a ser perfectible porque esta nueva normalidad la estamos apenas comprendiendo todos, ¿no? Con ese criterio de apertura que sepamos que siempre se puede mejorar. Y lo que decía Joani sobre el semáforo. El semáforo lo mueve, primero el gobierno federal mueve el semáforo por estados. Y luego hay un semáforo estatal. Y decía por ahí Joani, no le entiendo cuántas camas todo. Bueno, sí hay camas porque recordarán que se habilitó el Hospital General de Culiacán allá en la salida a Himala. También el Hospital General de Mazatlán, el nuevo hospital, se habilitaron con camas exclusivas de COVID. El Hospital Civil de Culiacán, exclusivo de COVID. Y un sector del Hospital de Los Mochis, también exclusivo de COVID. Esas camas de COVID son las que cuentan porque son las que tienen toda la adaptación y los respiradores para atender a los enfermos. En base a esas camas es como se mide la ocupación hospitalaria. Hoy, lamentablemente, tenemos muchos pacientes activos hospitalizados que nos llevan a un promedio que anda cerca del 70% de camas ocupadas para pacientes de COVID. Sí, el tema es disminuir eso, que haya menos gente hospitalizada por COVID. Eso va a ir reduciendo el semáforo, para que me entiendan un poquito. Y esos números los maneja directamente el doctor Efraín Encinas. Y la intención que nosotros tenemos es que él pueda decirnos más o menos los jueves es el color que va a tener el semáforo la siguiente semana para que podamos adaptar y preparar o relajar las medidas. Algo muy importante también, el semáforo no va a ser cambiante de una semana a otra tan rápido, tan repentino. Cuando nos digan que estamos ya en el naranja, que confiamos que puede ser la semana que entra, ojalá. Si es así, que el jueves sepamos que la semana que entra podemos abrir en el naranja, vamos a durar en el naranja como unas tres semanas o cuatro semanas, para que no crean que va a ser tan rápido. Ojalá desapareciera el COVID y ya migramos de una al verde. Nosotros estamos estimando, aclaro, estimando, que vamos a estar más o menos un mes en el naranja, luego más o menos igual, casi un mes, un mes y cachito en el amarillo, y que podríamos estar en el verde estimando nosotros. Digo nosotros, un equipo de trabajo que hemos estado revisando esto, que pudiéramos llegar al verde más o menos a mediados o finales de agosto o septiembre. Se los comparto porque así lo estimamos. Obviamente, yo no tengo la, ojalá la tuviera la bolita mágica y les pudiera decir con precisión qué día disminuye los contagios y hay menos hospitalizados. Pero esa va a ser más o menos la tendencia para que ustedes vayan planeando. Hay un documento de la Ciudad de México, que es un estudio que está valado por la UNAM, que más o menos también coincide con esta tendencia de fechas que yo les comparto. O sea, no es el cambio tan repentino de un color a otro y nos vamos a estancar en el naranja más o menos unas cuatro semanas y luego otro periodo en el amarillo y va a ser paulatino para que nos podamos preparar a eso. Luego, me comentaba también los créditos, Joani. Tienen razón, hemos sido lentos en la dispersión porque no tenemos la cantidad de recursos que requiere la demanda. Les explico, solamente tenemos recursos estatales y el gobernador obviamente le dio prioridad a atender los temas de salud y cualquier peso que hubiera en el estado se destinó a habilitar los hospitales, habilitar esas camas y a tener todos los espacios para atender médicamente la situación. Esa fue la prioridad. Hoy ya el gobernador nos dice ya tengo listos los hospitales, ya están equipados y hoy nos dice te voy a dar recursos para otra vez que salga Reposin con más fuerza que son los microcréditos, los créditos directos y también para ponerle a la bolsa que se potencializa con nacional financiera y que nos da la posibilidad de los créditos impulsos que son los grandes de más de 100 mil y hasta 5 millones. Entonces eso lo vamos a trabajar con mucha fuerza ya este mes y el compromiso del gobernador pues es estarle metiendo para que puedan o damos nosotros dar respuesta a las miles de solicitudes que tenemos tanto de microcréditos como de créditos grandes. Bueno, y otra cosa que comentaban, es cierto, hay sectores que ya tienen unos lineamientos muy puntuales como es el caso de Canirac, ellos tienen trabajando desde hace ya meses, semanas. El caso del turismo hay unos manuales para el sector turístico también muy interesantes y lo ideal sería ir trabajando un manual y protocolos más detallados para cada sector. Hoy nosotros tenemos estos protocolos que son generales y como les dije se los voy a compartir y les voy a compartir el documento completo porque incluye hasta parques, playas, las riberas. No quise hacer muy larga la presentación pero sí abarcamos muchas otras actividades que no mencioné para que lo conozcan. Y me voy con Blanca Sánchez. Blanca, yo comparto tu preocupación de que muchas empresas pueden cerrar o ya no abrir, hay que ayudarnos unos a otros. De ahí que pusiéramos en operación el consumo de Sinaloa y esta campaña pues de salvar o de cuidar tu sushi favorito, tu salón de belleza favorito, no dejes morir el café que más te gusta y ustedes pueden ser pieza clave en esto, nos pueden ayudar muchísimo a difundir esto, a generar ese apego por los negocios que nos gustan, por el que tengo cerca de casa para no dejarlo morir. Hoy, más que nunca, necesitamos esa solidaridad y ustedes nos pueden ayudar a promover con fuerza esto. Y, Canasintra, Johanna, agradezco tus palabras, la verdad, a todo el equipo de la Secretaría de Economía, con mucha tristeza les comparto que hemos tenido casos positivos, que gracias a Dios no han tenido todavía que hospitalizarse, pero sí nos han pegado algunos sustos, tenemos ahorita activos nada más dos, dos que ya fueron dados de alta, me han preguntado mucho en lo personal, me he hecho dos veces la prueba y las dos veces he salido negativa, gracias a Dios, la última me entregaron el resultado el viernes, que supe que soy negativa por el momento, que estamos expuestos, pues sí, sí lo estamos, la verdad es que todo nuestro equipo ha estado trabajando en las supervisiones, en las actividades esenciales, saliendo a la calle y bueno, ustedes vieron que una ola de muchos funcionarios se contagiaron, gracias a Dios se han ido dando de alta y bueno, es el trabajo que nos tocó con todas las medidas y todos los cuidados, aquí tengo el cubrebocas, aquí tengo los gogles, ahorita no los traigo porque estoy sola en mi oficina, pero en cuanto se abre esa puerta me los pongo y así es las medidas que les estamos pidiendo a todos que sigan, tuvimos también tristemente el fallecimiento de un compañero, él fue por un infarto, Daniela Escuro, que muchos de ustedes lo conocieron, era el responsable precisamente del programa Impulso de Nacional Financiera, algo que nos duele mucho todo el equipo porque además de un gran compañero era un buen amigo, lo conocía de hace muchos años y siempre te queda pues el pendiente de no fue por COVID, no lo expusimos tal vez, pero fue por un infarto, entonces a lo mejor la presión de que no salen los créditos, de que los empresarios necesitan el dinero ya, de que cambiaron las reglas de operación como 500 veces, ya no sabes qué fue, que la verdad descanse en paz, un gran compañero y con todo y ese duelo y con todo y que nos tenemos que exponer, pues aquí hemos seguido trabajando y aprovecho ahí para reconocer el trabajo extraordinario de mis directoras, ahí está Mónica Cárdenas Conectada, que ella es la responsable del Pol Center y de acercar estos protocolos a los empresarios, no han parado, todas las ventanillas surge, Dulce, que ya la había mencionado con el Consume Sinaloa, mi querida Dani, que ella es la responsable de webinar y que ha hecho un trabajo extraordinario, no nada más llevando mi agenda, sino llevando la agenda de estos cursos, la verdad, por ahí anda también creo que Vanessa Ortiz, que es la directora de gestión, que siempre está pendiente de resolver trámites y ayudar a los empresarios y en fin, les podría decir, tengo grandes mujeres en mi equipo, grandes hombres también y ahí vamos, chambeando mucho y pues así nos tocó, bañándonos antes de abrazar a los hijos porque ni modo o alejándolos tantito a veces porque te da cosa si puedes ser portador y llevarlo a casa, este fin de semana los gocé porque me fui con la tranquilidad del negativo, entonces ahora sí los besé, los abracé como tenía días que no lo hacía y bueno, así andamos todas, yo creo que ustedes también. Les sigo, los créditos, también me preguntaba Joana, ya les comentaba, lo vamos a hacer más ágil, vienen ya una dispersión, les estaré avisando y voy a tener cuidado de revisar las listas de sus socias, de sus agremiadas para poderles dar respuesta y ver en qué nos atoramos y si hay que resolver algo, buscar priorizar esos casos. Siria, creo que ya te di respuesta con las matrices de los semáforos, hay que estar muy pendientes de los anuncios que hace el doctor Efraín Encinas por la tarde, a las seis de la tarde nos da el resultado y él va a ser la voz para marcar los semáforos, él es la máxima autoridad en esto, esta es una emergencia sanitaria y son las autoridades de salud las que rigen, nosotros solamente estamos ayudando con estos protocolos, estamos ayudando a socializar con el sector empresarial, pero la autoridad de salud, tanto federal como estatal, son los voceros y los que nos van dando la pauta para operar. Y bueno, comentarles a cada una de ustedes que podemos con mucho gusto platicar con sus agremiadas, lo puedo hacer yo, lo pueden hacer cualquiera de mis directoras, que utilicen el call center si tienen dudas también, las veces que sea necesario, revisen estos protocolos ahorita que reciban el documento, ayúdenos a bajarlo, a que todas sus socias y todas las empresarias lo puedan conocer, nos toca una nueva realidad, nos toca empezar a socializar de diferente manera, yo les decía a veces cosas tan sencillas como sóplale al pastel o muerde el pastel ya no va a suceder, tenemos que cuidar, es una nueva forma de socializar y de convivir y nos implica pues cambiar muchas costumbres, lo apapachadoras que somos, que nos abrazamos y nos damos besos, sobre todo cuando vemos a las amigas que queremos mucho, que ahí anda mi Silvita, por ejemplo, te saludo con mucho gusto, pero ahí anda Eva Guerrero, también la vi y tiene semanas que no las veo, el Valicia de Mazatlán también y bueno muchas grandes amigas que cuando las vea mi querida Isabel Ávila que vaya yo a Mazatlán pues voy a querer abrazarlas pero no voy a poder porque la sana distancia la tenemos que cuidar, nos quedan muchos meses, van a ser abrazos así de mucho cariño pero sin contacto físico por ahora, cambiar nuestras costumbres nos va a costar un poquito de trabajo y las quiero invitar a que nos enfoquemos, a que nos enfoquemos a salvar nuestros negocios, a salvar nuestras empresas, a sacar adelante como lo hemos sabido hacer, yo no tengo duda que las mujeres son un gran factor de cambio en esta nueva normalidad y volvemos a ver los países donde se ha controlado más esta pandemia, donde se han implementado las medidas más certeras que han permitido mitigar la curva y que han permitido que vuelvan a la normalidad más rápido, pues han sido los países que son liderados por mujeres, quién sabe por qué, ¿verdad amigas? entonces, pues yo invitarlas a eso, a concentrarnos, a seguir trabajando, saben que cuentan con nosotros aquí, me disculpo por no poder responder tan rápido todos los créditos como ustedes quisieran, pero mi compromiso es revisar cada caso, buscar la manera de ayudarlas y que sigamos apoyándonos unas a otras, muchas gracias a todas, Dorita Bustamante que por ahí anda también me dicen, te saludo con mucho gusto amiga del alma y que sepan que cuentan conmigo y que me siento súper contenta y feliz de ver que todas las asociaciones de mujeres, empresarias, jefas de empresa estén unidas, que trabajemos de la mano, en verdad que eso estamos haciendo historia chicas y se los agradezco y lo valoro mucho que podamos trabajar juntas todas las mujeres sinaloenses haciendo historia, muchísimas gracias y yo siempre a sus órdenes, cuídense mucho y me quedo pendiente de lo que en particular alguna de ustedes quiera, ya saben, tienen mi whatsapp, con mucho gusto las atiendo, cuídense y nos vemos muy pronto. Hay unas pequeñas participaciones que me están solicitando, por cuestiones de tiempo serían por favor muy breves, María Dolores, te saludo a la voz un minutito nada más, por favor, porque tenemos webinars programados. Ok, muchísimas gracias, les agradezco mucho, ¿qué tal Moraima? Te agradezco mucho esta conferencia, la verdad es muy útil, yo represento a la Central Internacional de Autobuses como comentabas hace un momento y lo único que te pediría, bueno, que me des una oportunidad de tener una plática contigo para ver realmente la situación que estamos viviendo y lo que se avecina porque verdaderamente representar a un condominio donde hay 4,500 empleados y más de 200 patrones, pues ya estamos preocupados cómo poder llevarlos de la mano a que esto funcione mejor. Te pediría nada más que nos des la oportunidad de tener una plática para ver de qué manera podemos apoyar esta situación. Muchas gracias, María Dolores. Nos coordinamos contigo, te parece, para llevar a cabo esta reunión, ya sea virtual, ¿te parece? Bueno, muchas gracias a todas, de manera general, subsecretaria, Elvira Vega, Eva Guerrero, Blanca Sánchez, Joan, Silvita, Vanessa, Dulce, Ciri Aquiñones, Mónica Cárdenas, me puedo pasar mencionándolas a cada una y encantada de estar sumando, subsecretaria, reconfirmo, muchas gracias. Saluditos a todas, los esperamos en webinar puro Sinaloa, síganos en las redes, arroba moraymayacin, arroba economía de Sinaloa y sigan atentas a lo que es el semáforo y a las próximas indicaciones que sigan. Muchas gracias a todos y excelente día. Un fuerte abrazo. Cuídense chicas, ya queda menos. Gracias.